Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Katherine por si no me conocen y el día de hoy les traigo desde un lugar poco convencional, un vlog. Pasos random de ceros. Hola, soy Cero Bear Grylls y hoy vamos a sobrevivir en el lugar más inhóspito. Ok, vamos a explorar el Cerro Paraíso. Es la primera vez que voy a subir, así que vamos a ver qué tri. Vamos, vamos. Momento de compra y provisiones. EFT Wilfredo, Celeste y Cerito. No, se llama Celeste. Hola, Rosado. Ok, momento random. Ok, nos vamos. Adiós. Wey, este tipo está que joder de hace rato. Ah, wey, aquí todavía no empieza, yo creí que ya empezaba. Ya hemos subido un buen, así un poco ya, más o menos. Con nalgas y piernas. Eh, wey, hay que subir esto y yo dije, ok, aquí empieza. Y me dice, no, aquí no empieza aún. Estamos en un lugar exactamente no sé dónde, pero es por el cerro. Y es muy bonito, o sea, solamente miren esto así. Como que un camino lleno de hojas. Muy bonito, me gusta. Encontramos agua, cosa que es muy útil, ¿qué más? Habían columpios y había, este, como una pequeña huerta. Estaba bonito, muy bonito. Miren la vista desde aquí. Por eso, me gusta este lugar. Por eso, me gusta este lugar. Estamos en frente de la Lombor. Nos guiamos por la casa grande. ¿Cuál es? Ah, la universidad. Es que la tiene en la torre más alta. Se puede guiar ahí. Estamos ahora literalmente al frente de la Lombor. Después de la Lombor está el hipermar. ¿Y aquí a dónde vamos? Estamos como aquí. Ok. Seguimos para el hipermar. Bueno, no sabemos a dónde vamos, pero ahí vamos. Estamos explorando. Yey, vamos a morir. Ok, nos tapamos con un lugar vacío. O sea, en sí no hay algo interesante, pero sí, algo me intriga un poco. O sea, esa camioneta dice peligro y yo así como que, what? Es que me dio miedo esa camioneta. O sea, es como que, no sé, ¿qué guardarían aquí? Ok, momento de ingerir alimentos. Proteínas. Ellos ya comieron. Nosotros solamente vamos a... Yo me voy a comer la mitad de un pan. Él trajo pan fit y yo traje pan para fats. ¿Veis? Sí. Así que después de esto ya vamos a seguir con el resto de la exposición. Por allá. Así que hay que ir para allá y regreso. A ver las cruces. Sí, ¿dónde está la cruz? Allá. Es la entrada. Ok, sí, sí se ve. ¿Se ve así? Sí. Está muy lejos, ya no quiero. Tenemos nuestro palo. El palo de cero. Esto se te va a partir. Ve justamente un mensaje que encontré para ti. Katy. Katy, ¿qué escuchas acá vemos? Un mensajito ahí. ¿Dónde? En el piso. ¿Qué tipo? No sé. No te creo nada. ¿Qué te dice tu inconsciente? No, sino que esa gente que está allá atrás. ¿Por allá? Malvivrosa. Por allá. Verga. Malvivrosa. Ya, sí. Son envidiosos. Yo vi que se cayó una tipa y no la pude alcanzar a grabar. Entonces nos dijeron, se van a perder. Entonces nos vamos a perder porque tenemos a nuestra super guía. A partir de aquí hay que contar los ceibos que encontremos en el camino. ¿Ceibos? Sí. Son cinco ceibos y dos gemelos. Ah, pues yo no sé de árboles. Bueno, son los que son más grandes. Ok. Ah, guapagán sí, pero esas bichas parecen a bichas. ¿Quién quiere miel? Ya encontramos el primer recurso natural. Parada de referencia. No sé cómo se diga. Esta es una estación. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Está ahí? Orión. Sí. Mirador de orión. Ahí estamos guardando la basura. Ahí está Simón Bolívar. Y acá está el mirador. Ah, pues comimos. Ahí está mi esposa. Sí. Ahí está el mirador. Y ahí también están comiendo. Oye, ¿por qué tengo un palo? Estaba mejor terminado. Bueno, sigamos. El segundo... ¿Qué? ¿Qué da? Roble, no es un roble. ¿Cómo se llama eso? Ceibo. Eso, ceibo. Y seguimos. Porque es el segundo. ¿Cuánto faltan? Cuatro. No, son semenes. Por eso. Son cinco. Y si dos son semenes. Y aquí está. Un par de. Bienvenido. Un par de. Un poco menos grande. Un superbe. Un poco más grande. Un poco más grande. Un poco tengas ganas. Unito más grande. Un poco más grande. Un poco menos gran menudo. Un poco más grande. Un poco más grande en la bella. Un poco urbano además. las carpitas, pepa para acampar que majestuosidad de árbol que se aprecia les presento el seibo joven así le dicen, no me pregunten por qué o la arañita wow wow, están super lindas a ver muchachas, miren desde aquí puedo ver lo putas que son bien putas chúpalo 5-0 coqueta te acuerdas y te duele llegamos a tu preciada antena de netlife por fin esa gente oh, tú quieres subir allá arriba vamos a matar wey jajaja milhouse dile a ver que vengo aquí qué marino dale jajaja Maduro, soy de tu padre. Y hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Adiós.